¿Qué es la defensa de los derechos humanos? Pero también llega en nombre de una amiga, una amiga entrañable, muy querida, con la que hemos vivido más de una situación difícil en Argentina, que este año cumple 40 años de democracia ininterrumpida. Quiero mandar un saludo a tanta gente que trabaja en silencio, sin hacer ostentación y trabajan día a día por la promoción, defensa y realización de derechos humanos. Y que este año han sido reconocidos por la Defensoría del Pueblo, con la distinción de personalidades promotoras de los derechos humanos. Son valientes y trabajan, y trabajaron siempre por la justicia y los derechos. Para nosotros era una entrega muy especial, el Papa no suele aceptar premios a distancia, hizo una excepción por la amistad que lo unió a Alicia Oliveira. Nos encuentra en un momento muy especial, conmemorando 40 años de democracia ininterrumpida en el país. Estamos pasando momentos de mucha incertidumbre respecto a cómo vamos a seguir atravesando nuestra democracia, nuestra democracia tan joven. Son momentos de preocupación, de ocupación. Elegimos el día de hoy para el reconocimiento de los curas villeros como promotores de derechos humanos. Su lucha permanente por los que menos tienen y el acompañamiento que han hecho en esta actividad, sus comunidades, es para nosotros. Es fundamental para tener fuerza para seguir trabajando en defensa de los derechos, en la conquista de nuevos derechos y en la lucha permanente por la conservación de los derechos adquiridos. Lo recibimos en nombre de todos los curas de las villas y sobre todo de los vecinos y vecinas de los barrios populares que anónimamente luchan para sacar al barrio adelante y nos muestran fe y una fe que obra por el amor. Estamos a la puerta de celebrar la noche buena, la Navidad, nace Jesús, renace la alegría. Propone un modo nuevo de vivir, de fraternidad, un modo de justicia social, un modo de paz. Me emocionó recibir un premio con el nombre de Alicia Oliveira. Nosotros crecimos aprendiendo de gente como ella a trabajar por los derechos humanos. En estos tiempos en los cuales se necesita, como diría el padre Mujica, estar más que nunca junto al pueblo. Un año de alegría porque celebramos unos 40 años de democracia y de temores y esperanza en estos momentos tan difíciles, donde llegó a la presidencia alguien con un discurso anticueblo. Estamos totalmente sorprendidos, pero atentos y firmes para defender siempre a los más seguros. Por un lado es una gran alegría en un contexto muy apremiante, sobre todo para nuestros barrios y para nuestra gente. Pero estamos ahí al borde de la Navidad y la esperanza que la luz vence toda oscuridad es lo que nos mueve. Los brazos no se bajan, los brazos siempre están en camino, abrazando al que está al lado. Es un reconocimiento para mucha gente del barrio, especialmente mujeres que desde los comedores luchan día a día y trabajan y se esfuerzan y abrazan la vida de muchos vecinos y muchas vecinas para ir recuperando e ir acompañando derechos que muchas veces son vulnerados, como por ejemplo el de la dignidad. Un mensaje importante para este tiempo de la Navidad y de cara sobre todo a arrancar el nuevo año, acompañar los derechos, acompañar a las personas, acompañar especialmente a los más ancianos, a los niños, a los abuelos. No bajar los brazos, abrirlos, abrazar y con esperanza y con mucha luz. Es un reconocimiento a las barriadas y está marcado un reconocimiento al Papa. Para estas fiestas, ponerle lo mejor. Bueno, de las realidades más difíciles que podamos llegar a tener, tenemos la obligación y el derecho de hacerlo cada día más humano para que tantos niños y niñas que hoy andan por ahí desprotegidos puedan tener lo mejor en estas fiestas. Creo que hay una reivindicación histórica sobre lo que es el Papa Francisco. Y no solamente el reconocimiento al Papa Francisco, sino el reconocimiento de los curas villeros, que son los que están todos los días poniendo el lomo en los barrios populares, bancando a la gente. Tenemos que poder resistir, tenemos experiencia para resistir y tenemos que entender que el Estado tiene que estar para acompañar las necesidades de nuestro pueblo. ¡Gracias!